Música 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 Hermano Ayudame Enviva el 6 Hermano, ayúdame Enviva el 6 Gak guap, bro Gak guap, bro Dua ekor sapi milik seorang guru madrasah. Aksi pencurian ini pun terekam kamera pengawas. He do the we who we who because he have to go in front of the traffic look what I do Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.